En Educate Colina estaremos trabajando sobre el concepto de la naturaleza humana de Thomas Hoth y de Rousseau. Estos son dos de los pensadores más influyentes de la filosofía política moderna. Ofrecen claramente dos visiones diferentes sobre la naturaleza humana, sobre la organización de la sociedad. Mientras Hoth, por ejemplo, en su obra Leviathan argumenta que el estado natural del ser humano es una de las constantes guerras de todos contra todos, donde la vida es solitaria, donde la vida es pobre, donde la vida es desagradable, donde la vida es brutal y corta. Rousseau, en su famoso libro El contrato social y en otros escritos, pues también nos presenta una visión mucho más optimista, mucho más idealizada del ser humano en su estado natural. Para Rousseau, por ejemplo, el hombre primitivo es bueno por naturaleza y esa corrupción surge con el desarrollo de las sociedades, con el desarrollo de las instituciones, que son las que van a perpetuar la desigualdad, que son las que van a perpetuar la opresión, por decirlo de alguna manera. Básicamente Rousseau lo que nos presenta es al hombre en un estado natural, en donde es esencialmente bueno, en donde vive una vida de paz, en donde vive en armonía con la naturaleza. En ese hombre, en ese estado natural, es una existencia simple, libre de corrupción, libre de desigualdades. Argumenta que la formación de la sociedad, que la formación de las civilizaciones, quien introduce esa corrupción es quien introduce esa desigualdad. Las instituciones sociales, las instituciones políticas, al surgir de esa propiedad privada, de esa competencia, es que se comienzan a generar desigualdades, que se comienzan a generar las alienaciones. Para Rousseau, el progreso social lo que ha traído consigo es opresión, lo que ha traído es desconfianza, lo que ha traído es desigualdad. Lo que propone es el contrato social, es una voluntad general, un principio que busca reflejar el interés común de la comunidad. A diferencia del contrato, por ejemplo, que nos va a presentar Rousseau, lo que nos dice es que ese contrato no implica una sumisión a un soberano absoluto. Lo que propone es una forma de gobierno democrático, una forma de gobierno participativo, donde la soberanía resida en el pueblo, en donde las leyes sean las que ofrecen esa voluntad general. Este filósofo aboga por una forma de gobierno que promueve esa igualdad, que promueve esa libertad. Y en esa visión, la legislación precisamente debe ser un reflejo de esa voluntad general y es la que debe buscar para eliminar esas desigualdades sociales, que son las que surgen con esa propiedad privada y todo lo que tiene que ver con las jerarquías. Hock describe el estado natural del ser humano en términos de una existencia presociológica, caracterizada por una profunda inseguridad, por un profundo conflicto constante. En esa obra, que ya hemos mencionado con anterioridad, en el caso de Leviathan, Hock argumenta que en ese estado la vida es bastante solitaria, que es bastante pobre, que es desagradable, en donde hay competencia, en donde hay desconfianza. Eso es lo que predomina en ese estado natural. Los seres humanos, al actuar en función de ese interés, van a entrar en una constante lucha por los recursos, por la supervivencia. Y debido precisamente a esa naturaleza conflictiva, esa naturaleza egoísta, el ser humano en su estado natural considera que la vida sin una autoridad centralizada es anárquica, es peligrosa. La ausencia de un poder común, según este filósofo, que mantenga ese orden lo que va a llevar a una situación en que la vida va a estar llena de temor, va a estar llena de violencia.